Buenas tardes, soy la doctora Patricia Nalli, estoy encargada del área de tomografía computada del Hospital Internacional Materno Infantil Don Victorio Tetamanti de la ciudad de Mar del Plata. Quisiera agradecerle a la doctora Movillansky y a la doctora Tombesi por la invitación a participar en este curso y bueno, en el día de hoy vamos a hablar un poco de la evaluación con ultrasonido de las lesiones deportivas en niños y adolescentes. Es muy frecuente la solicitud de estudios musculo-tendinosos en la edad pediátrica. La ecografía deportiva del niño y del adulto tienen muchas cosas en común, muchas semejanzas. La práctica del deporte en la edad pediátrica ha ido creciendo en los últimos años, tanto en intensidad como en frecuencia y se ha aumentado la exigencia física sobre un hueso inmaduro que es especialmente proclive a sufrir lesiones. Por eso en esta charla me gustaría remarcar la importancia del ultrasonido con respecto a otros métodos diagnósticos, poder resaltar cuáles son las lesiones específicas y únicas del niño y del adolescente, teniendo en cuenta las zonas puntuales de debilidad características del esqueleto inmaduro para poder valorar esos lugares estratégicos y esos lugares puntuales a los cuales debemos ir a buscar la lesión o donde no podemos dejar de buscar la lesión en el caso de un dolor muscular o de una afección musculo-tendinosa en un niño. Este auge de las actividades deportivas se relaciona directamente con el incremento de la demanda de la atención médica. Por eso el especialista en diagnóstico por imágenes debe estar preparado y debe saber qué tipo de lesiones se va a encontrar en pediatría, qué lesiones deportivas, musculo-tendinosa se va a encontrar en niños. Sabemos que la edad esquelética tiene una influencia directa en la tasa de lesiones, con un mayor porcentaje de daño en el periodo de aceleración del crecimiento durante la pubertad. El mayor porcentaje de afecciones se va a producir en varones y el mecanismo de lesión se considera que dos terceras partes va a ser por trauma agudo y una tercera parte por microtrauma repetitivo. Más del 50% de las lesiones deportivas en niños, así como también en las del adulto, se va a dar en miembros inferiores. Y estadísticamente se ha demostrado que los deportes con pelota son los que mayor tasa de compromiso van a producir, o sea que nosotros vamos a tener también la misma estadística reflejada en nuestro consultorio por la alta incidencia de jugadores de fútbol que tenemos en nuestro país. Los varones se van a afectar entre los 10 y 15 años y las mujeres entre los 9 y 13 años. El ultrasonido es la modalidad inicial de excelencia tanto en pediatría como en ecografía deportiva o músculo tendinosa. Es un método de rápida realización, de bajo costo en relación a otros métodos complementarios. Es un estudio dinámico que nos permite evaluar en contracción, en reposo o en enerongación para encontrar o diferenciar las distintas patologías y nos permite hacer un estudio comparativo del miembro sano con el miembro afectado. Y en el miembro sano vamos a tener los espesores puntuales normales de tendones o el volumen muscular puntual normal de ese paciente para poder extendernos al contrarateral afectado y ver ahí pequeñas o no tan pequeñas diferencias. Es un método sensible, con eso nos referimos a que podemos encontrar hasta pequeños hematomas de 2 o 3 milímetros. Y es abarcativo que nos permite extendernos un poco más allá de la zona puntual de dolor referida por el paciente o solicitada por el médico. Y esto no es menor en pediatría, ya que muchas veces el niño no puede especificar exactamente el área de dolor o la zona donde le duele. Es un método no ionizante, fundamental en pediatría y radiología pediátrica que no requiere sedación y es operador dependiente. La ecografía musculo-tendinosa tiene una curva de aprendizaje un poco lenta, pero que solamente requiere saber exactamente qué cosa estamos buscando. O sea, sabiendo los parámetros anatómicos y qué cosa queremos encontrar es lo que vamos a ir a buscar. Si no sabemos qué buscar, tampoco lo vamos a poder encontrar. La relación del cartílago y hueso en niños hace que el ultrasonido sea la técnica ideal. Acá tenemos la imagen de una ecografía comparativa de rodilla donde podemos ver la rótula aún no osificada con el tendón cuadricipoital marcado con la flecha amarilla. Podemos definir la fisis del fémur distal y la parte cartilaginosa también nosificada del fémur distal. Cada vez es más importante el valor que se le asigna a la ecografía dentro del ámbito deportivo, tanto en los chicos como en los adultos. Se utiliza para el diagnóstico de las lesiones, en algunos casos para el seguimiento, para ver si la evolución es correcta o si nos están llevando a algún tipo de complicación en la resolución de las lesiones, como puede ser alguna transformación quística del hematoma, la miocitis osificante, que es cuando se desarrollan calcificaciones dentro de los hematomas. Esto puede suceder en los desgarros por compresión, en que el hematoma toma contacto con el plano óseo. Sirve para evaluar el grado de fibrosis que se ha desarrollado. A veces se desarrollan fibrosis irregulares que retraen el músculo adyacente cuando se realiza la contención. En sí, la ecografía es útil para un retorno seguro a la actividad deportiva en el menor tiempo posible, que esto es lo que se está apuntando cada vez más. También el ultrasonido puede ser más sensible que la radiografía en lesiones fisarias o apofisarias. Por eso es tan importante la búsqueda puntual en el plano óseo y de manera comparativa con el contralateral. Las lesiones en edad de crecimiento pueden ser más serias que en adultos porque pueden provocar malformaciones o deformaciones óseas o discrepancias óseas produciendo asimetría en la longitud de los miembros. El aparato locomotor en niños presenta determinadas condiciones estructurales y funcionales que les son muy particulares y que hacen que el tipo de lesiones sean muy diferentes a las que podemos ver en un adulto. Las características principales van a ser la presencia del cartílago de crecimiento, la existencia de epífisis y apófisis cartilaginosas, una unión tendón-hueso con interfase cartilaginosa, mayor elasticidad de ligamentos y tendones con respecto al adulto, una masa muscular variable en elasticidad y fuerza según la edad y proporciones corporales que son muy cambiantes acordes a la edad del niño. De acuerdo a la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos, junto a la fragilidad relativa que tiene sus estructuras cartilaginosas, es que se van a determinar ciertos patrones de lesión que son características y que varían de acuerdo a la edad del niño. A medida que el aparato locomotor va madurando, se va a incrementar la fuerza muscular, los huesos se van a ir haciendo cada vez más rígidos y las zonas de crecimiento cartilaginosas se van a ir cerrando progresivamente. Hasta edad avanzada de madurez esquelética, persisten aún zonas de mayor fragilidad que están relacionadas a estas estructuras cartilaginosas que estamos detallando. Estas zonas van a ser las más vulnerables a estas demandas mecánicas de tracción y de compresión. Debemos recordar entonces que el niño posee apófisis frágiles en su osificación endocondral, donde se van a insertar músculos más resistentes y que esa masa muscular va a ser variable de acuerdo a edad y sexo, por lo que los varones van a tener mayor tonicidad, mayor fuerza muscular, mayor riesgo. Y a medida que se acerquen de la niñez a la adolescencia, ese desarrollo muscular va a ser mayor, por lo tanto el riesgo de lesionar o desinsertar o abulsionar va a ser mayor. Según la forma de presentación, las lesiones deportivas pueden ser agudas o subagudas. Las agudas son las que se producen por una carga aguda de alta intensidad que va a provocar la falla. Puede ser por un trauma directo, como sería una lesión contusa, un desgarro por compresión, o por un trauma, una carga indirecta, una exigencia o una sobrecarga indirecta que va a producir un estiramiento súbito, como es el caso de las abulsiones óseas, que también sería el caso de los desgarros por estiramiento. Y en el caso de las lesiones subagudas, se corresponden a una lesión secundaria a un microtrauma repetitivo, también llamado por sobreuso, como es el caso de las apofisitis por tracción, también a veces llamadas osteocondrosis. Como ya vimos anteriormente, el aumento de la actividad deportiva en los niños y adolescentes, sumado a la actividad escolar que ellos desarrollan habitualmente, ha aumentado la cantidad de lesiones atribuidas a la actividad física. Acá tenemos algunos ejemplos de lesiones por trauma o impacto directo, como ser los desgarros por compresión ocasionados por estas actividades como el skate, fútbol, karate, que habitualmente consultan por este tipo de lesiones. Tanto en el paciente adulto como en el pediátrico, es muy importante que se siga una sistemática de estudio. Podría evaluarse desde el plano superficial al plano profundo, viendo el plano del tejido celular subcutáneo, el plano aponeurótico, el plano muscular y el osteoarticular. En este caso, tenemos un aumento focalizado del espesor del plano del tejido celular subcutáneo, que se corresponde con una celulitis postraumática, demarcada con las flechas amarillas, y a la derecha podemos ver la colección anecoica entre el plano del tejido celular y el plano de la aponeurosis muscular. Esto se corresponde con un hematoma de Morel Lavallé, localizado, como dijimos, entre plano graso y plano muscular. Es el caso de un skater de 14 años con un impacto agudo en cara anterior de pierna, donde podemos ver en la ecografía, en el corte longitudinal, un desgarro por compresión con un hematoma parcialmente organizado. Acá lo podemos ver en el corte longitudinal, señalado por la flecha amarilla, y en el corte transversal, donde podemos ver la tibia y el hematoma organizado en el plano muscular. Las lesiones que estuvimos viendo, como las del plano celular, subcutáneo o musculares, así como las tendinosis o de la centesitis o los desgarros tendinosos, son lesiones que son comunes las del adulto a las del niño. O sea, que tienen las mismas características. Vamos a resaltar, en este caso, las lesiones que son propias del niño y adolescente. Y con respecto a las lesiones tendinosas y de la inserción, lo que tenemos que tener en cuenta son las lesiones apofisarias. Es muy importante para esto tener en cuenta el tiempo de evolución, cómo es la clínica, cómo fue el gesto deportivo, para saber qué tipo de lesión va a ser y que nos ayude para el diagnóstico ecográfico. Si la lesión es aguda, de comienzo brusco, vamos a pensar más en una abulsión y si es subaguda, repetida en el tiempo, vamos a pensar más en una apofisitis por tracción. Es muy importante conocer la ubicación de las apófisis para poder ir a buscar los puntos vulnerables de afección. Podemos ver a nivel del asterisco A, a nivel de la cresta ilíaca, donde se insertan los músculos de la pared abdominal y glúteo medio. El punto B sería la inserción del sartorio y del tensor de la fascia lata a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. El punto C es la inserción del recto femoral en la espina ilíaca anteroinferior. En el punto D podemos ver en el petrocánter mayor donde se van a insertar los rotadores externos de la cadera. En el punto E va a estar el trocánter menor donde va a insertarse el tendón conjunto del psoasiliaco. A nivel de la tuberosidad isquiática en el punto F se van a insertar los músculos isquiotibiales y en el punto donde a nivel del pubis es donde se van a insertar los músculos aductores. Es importante que ustedes visualicen esta imagen para luego cuando tienen que hacer la ecografía poder buscar estas zonas puntuales de tracción. Por un esfuerzo brusco o excesivo en estas apófisis que estábamos viendo o centros de osificación secundario donde se van a insertar estas unidades musculo-tendinosas que detallamos es cuando se van a producir estas abulsiones óseas que característicamente van a dar impotencia funcional. Es lo que los va a diferenciar del apofisitis por tracción que dijimos que tenía un desarrollo subagudo en el tiempo. Esto se da por una violenta contracción o una excesiva elongación que va a traccionar sobre el apófisis y va a producir su desplazamiento o arrancamiento. Como ya dijimos se da más frecuentemente entre los 14 y 17 años característicamente en varones ya cuando el esqueleto está próximo al final de la maduración porque teníamos mayor desarrollo muscular que va a traccionar con mayor fuerza sobre el apófisis osteocartilaginosa. Cuando son menores de 14 años es menos probable porque tienen menor desarrollo muscular como ya estuvimos hablando. Es un equilibrio en el que se va desarrollando el músculo y aumentando la tracción sobre las apófisis y el momento de mayor posibilidad generalmente es en los varones de 14 años. El periodo de aparición de las apófisis y la edad de cierre de las fisis van a perfilar la predisposición a las diferentes lesiones. Los más maduros cartílago RISER 2-4 van a desarrollar con más frecuencia lesiones en la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior y los menos maduros cartílago de RISER 0-1 van a tener con mayor frecuencia lesiones de la espina ilíaca anteroinferior y de la tuberosidad isquiática. Acá en este gráfico podemos ver la incidencia de las distintas abulsiones de la pelvis que coinciden con la estadística nuestra acá en nuestro país donde podemos ver que la cresta ilíaca se dan aproximadamente el 10% de las abulsiones en la espina ilíaca anterosuperior se dan el 30% de las lesiones en la espina ilíaca anteroinferior cercano al 50% de las lesiones y en la tuberosidad isquiática alrededor del 11% de las mismas. Bueno, como dijimos este tipo de lesiones las abulsiones óseas de la pelvis se van a dar característicamente en adolescentes afectando la unión osteocartilaginosa de los núcleos de osificación secundarios de la pelvis o del extremo proximal del fémur que aún persisten abiertos a esta edad. Característicamente va a aparecer un dolor agudo sería el caso de la abulsión ósea un arrancamiento agudo brusco seguido de una impotencia funcional al realizar un gesto deportivo que somete atracción a la musculatura que se inserta en la pelvis. Generalmente la radiografía suele ser diagnóstica pero muchas veces el paciente va a ingresar con un dolor referido hacia el muslo entonces es muy importante buscar estos puntos específicos de las apófisis donde pueden desinsertarse o abulsionarse las uniones miotendinosas. Acá tenemos el ejemplo de la abulsión ósea de la espina ilíaca anterosuperior marcada con la flecha amarilla que corresponde al 30% de las abulsiones de la pelvis. Acá podemos ver comparativamente con la contralateral las dos espinas ilíacas anterosuperior marcada con amarilla la abulsionada y con el láser la espina ilíaca anterosuperior de características normales. En la imagen de la ecografía vemos marcado con la flecha amarilla la fragmentación de la espina ilíaca anterosuperior. La abulsión de la espina ilíaca anteroinferior va a ser la más frecuente de todas las abulsiones que vamos a ver en nuestro consultorio. Característicamente van a ser niños adolescentes de 13 14 años varones que pateando sienten un dolor agudo brusco que ellos a veces refieren hacia el muslo por eso muchas veces se realizan ecografías musculares del recto del cuádriceps que son negativas lo primero que hay que hacer es ir a buscar a la inserción proximal en la cadera a nivel de la espina ilíaca anteroinferior que es donde se inserta como dijimos el recto anterior. En este es el caso de un niño de 14 años que se presenta con el dolor agudo característico y la impotencia funcional que es la que nos va a abrir el alerta de abulsión. Podemos ver en la ecografía el lado normal izquierdo y el lado contralateral abulsionado. Acá podemos ver el fragmento desplazado. ¿Sí? Tenemos otros casos de abulsión de espina ilíaca anteroinferior y el control evolutivo en el tiempo para que ustedes puedan ver la evolución radiográfica y ecográfica. Tenemos claramente la abulsión de la espina ilíaca anteroinferior en el momento de ingreso con el desplazamiento del apófisis podemos ver líquido hematoma en la brecha el lado normal contralateral y el control evolutivo donde ya la radiografía prácticamente se ha normalizado y el control ecográfico vemos que se ha producido una consolidación a dicho nivel. Como vimos la abulsión ósea de la tuberosidad isquiática es de menor frecuencia se da en el 11% de las abulsiones de la pelvis y aquí podemos ver el caso de la ecografía a nivel del isquión es un niño de 12 años que ingresa con un dolor agudo en la región glútea podemos ver el fragmento óseo desplazado en relación al contralateral normal izquierdo acá podemos ver en las dos incidencias el fragmento desplazado del isquión la tuberosidad isquiática y la abulsión a dicho nivel en el caso de la abulsión de la cresta ilíaca muchas veces es la ecografía la que nos facilita el diagnóstico porque se puede ver claramente como es en este caso la cresta ilíaca del lado derecho y el contralateral con el fragmento claramente desplazado es una abulsión a nivel de la cresta ilíaca generalmente se va a dar la localización externa en desarrollo con un riser 3 se da por un trauma indirecto de baja energía es habitual en las rotaciones bruscas y van a constituir el 10% de las lesiones abulsivas de la pelvis como pueden ver muchas veces puede ser sutil el hallazgo radiográfico y pasar desapercibido fíjense acá tenemos el lado derecho normal y el lado izquierdo con esta pequeña abulsión en la cresta ilíaca vamos a continuar con abulsiones en rodilla si bien las fracturas de la rótula son muy raras en niños y adolescentes se puede dar la abulsión del polo distal de la rótula secundario a una contracción violenta del cuádriceps contra resistencia que va a arrancar la inserción próxima del tendón rotuliano arrastrando ese fragmento osteocondral de la rótula que va a comprometer la superficie articular clínicamente se va a dar con la aparición de un dolor agudo anterior en la rodilla mientras realiza la actividad física seguido de una incapacidad de extender la rodilla y de elevar la pierna es de aparición brusca y aunque es de baja frecuencia debemos sospecharla y buscar la lesión radiológica u ecográfica ya que la radiológica muchas veces puede pasar inadvertida acá acá en este caso podemos ver el fragmento óseo desplazado tendríamos el polo inferior de la rótula en esta proyección y acá tenemos el fragmento desplazado este sería el tendón rotuliano y la tibia es un corte longitudinal y enmarcado en amarillo y con un asterisco es la distancia que se ha desplazado el fragmento es importante tener en cuenta la distancia de desplazamiento ya que con más de dos centímetros o con la cambio de orientación del fragmento podrían tener indicación quirúrgica también podemos ver abulsiones de la tuberosidad anterior de la tibia acá podemos ver en esta radiografía el caso de un paciente de 13 años que presenta un dolor agudo y la impotencia funcional característica inmediata podemos ver la tuberosidad anterior de la tibia desplazada y con cambio de orientación por lo que tuvo indicación quirúrgica este es otro paciente donde podemos ver se le realizó una tomografía computada donde podemos ver la patela alta un gran aumento de partes blandas y la tuberosidad anterior de la tibia fragmentada y abulsionada hacia proximal el corte transversal y la resolución quirúrgica de este niño de 16 años donde se lo vuelve a reinsertar la tuberosidad anterior y el tendón rotuliano acompañante en ocasiones este compromiso apofisario en la pelvis puede ocurrir de manera subaguda a lo largo de semanas de evolución y el niño está con dolor pero le permite seguir su actividad deportiva sería el caso de las apofisitis por tracción que vamos a hablar ahora un poco en que se da la inflamación del centro apofisario de osificación también es llamado por algunos autores osteocondrosis y se da por lo que decíamos una tensión excesiva crónica o una fuerza repetitiva prolongada que vamos a encontrar irregularidades o fragmentaciones de los núcleos óseos apofisarios se va a dar en el periodo de crecimiento acelerado y el ejemplo más frecuente que encontramos a diario es la enfermedad de Osgood-Slater bueno vamos entonces a hablar de la enfermedad de Osgood-Slater que es una apofisitis por tracción de la tuberosidad anterior de la tibia con mayor incidencia en varones 2 a 1 generalmente se va a dar entre los 10 y los 15 años de edad va a afectar entre el 10 y el 20% de los niños deportistas va a ser bilateral en el 25% de los pacientes es muy importante la presentación o el cuadro clínico para que lo diferenciemos de una abulsión que vamos a encontrar una prominencia tumefacción aumento de partes blandas como podemos ver acá y en la proyección de la tuberosidad anterior de la tibia con síntomas que son intermitentes viene de manera subaguda le permite de alguna manera seguir la actividad deportiva no es la presentación como las abulsiones que estuvimos hablando hasta recién tiene algunos hallazgos radiológicos característicos como ser ese aumento de densidad de partes blandas a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia fíjense que acá podemos comparar una rodilla normal con una dornilla con dolor de dos meses de evolución podemos ver el aumento de las partes blandas y la obliteración del ángulo inferior del paquete graso infrapatelar esto en una fase avanzada va a llevar a la fragmentación epifisaria de la tuberosidad tibial con respecto al ultrasonido vamos a ver también el aumento de las partes blandas el engrosamiento del tendón patelar distal y a nivel de la entesis podemos encontrar osificaciones fragmentaciones e irregularidad del núcleo de osificación de la tuberosidad anterior de la tibia bursitis infrarotuliana profunda y aumento de la vascularidad bursal o de la inserción tendinosa acá podemos ver el ejemplo de una tuberosidad anterior de la tibia normal este hallazgo no nos tiene que preocupar ni asustar y acá podemos ver la tuberosidad anterior patológica con este aumento de partes blandas a nivel de la entesis la fragmentación osificaciones o irregularidad a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia que se va a traducir en esta radiografía la enfermedad de Cindy Larsen Johansson es la apofisitis por tracción del polo inferior de la rótula con irregularidad ósea calcificaciones o fragmentos óseos podemos encontrar dolor y tendinopatía en la inserción proximal del tendón rotuliano que va a estar aumentado de espesor a este nivel y lo vamos a encontrar entre los 10 y 14 años acá podemos ver la entesis rotuliana proximal normal y la contralateral con la calcificación fragmentación que sería lo que vemos en la ecografía de esta rodilla de este niño este fenómeno de osteocondrosis puede darse también en el polo superior de la rótula es mucho menos frecuente se dan más en mujeres y asociado como ya vimos al trauma repetitivo vamos a evidenciar una fragmentación y engrosamiento del tendón cuadricipital distal y en la radiografía y acá vemos en la ecografía la fragmentación y el engrosamiento también del tendón cuadricipital distal ¿sí? hay escasos casos reportados en la literatura entonces vemos acá el tendón cuadricipital normal insertándose en la rótula y acá podemos ver el tendón rotuliano engrosado a nivel de la entesis con la fragmentación del polo superior de la rótula las terminopatías propiamente dichas van a ser similares a las del adulto las vamos a ver ya en los varones después de los 16 18 años luego de la fusión de los centros secundarios de osificación y se van a dar por el mayor crecimiento longitudinal del esqueleto y mayor tensión en zona de inserción de la unión osteotendinosa se va a dar por sobreuso ya vimos que en niños prevalece en la inserción ósea y aquí se va a comenzar a dar en la entesis y en el cuerpo del tendón es infrecuente la inflamación del cuerpo del tendón en el niño deportista tenemos que pensar en cuadros refractarios al tratamiento en ARJ lupus fiebre reumática aguda hiperuricemia o hiperlipoproteinemia familiar como dijimos para y para mostrar algunos casos de tendinosis y dentesitis podemos ver que se ven igual que las del adulto este es un tendón supraespinoso normal en una niña de 11 años nadadora profesional y vemos el lado doloroso contralateral donde vemos el tendón supraespinoso aumentado de espesor y disminuido de ecogenicidad compatible con una tendinosis en el caso de podemos ver aquí a nivel de la entesis del recto anterior en un varón de 11 años que juega al fútbol el lado normal y el contralateral aumentado de espesor sería la inserción del recto anterior en la espina ilíaca anteroinferior podemos verlo aumentado de espesor disminuido de ecogenicidad compatible con una entesitis del recto anterior de su inserción proximal bueno acá tenemos algunas afecciones del tendón rotuliano proximal para los que hacen adultos estas imágenes en adolescentes o niños son muy similares a las del adulto en el primer caso de arriba podemos ver el caso de un niño de 10 años jugador de tenis que entrena 3 horas diarias y podemos ver el tendón rotuliano este sería un espesor de tendón rotuliano normal y a nivel del polo inferior de la rótula podemos ver la fragmentación ósea el engrosamiento y la disminución de la ecogenicidad del tendón rotuliano a nivel de la entesis si este es otro paciente de 15 años de edad que se desgarró el tendón rotuliano jugando al básquet acá tenemos el tendón rotuliano normal insertándose en el polo inferior de la rótula y aquí podemos ver el afectado se encuentra aumentado de espesor disminuido de ecogenicidad todo en su espesor y a nivel de la entesis y con un sector anecoico que se corresponde con un desgarro parcial del tendón rotuliano proximal este es el mismo paciente después de 3 años donde podemos ver el proceso cicatrizal continuó con la actividad y desarrolló esta tendinopatía por sobreuso donde podemos ver el engrosamiento del tendón el engrosamiento de la entesis sea una entesopatía crónica con fragmentación del polo inferior de la rótula aquí les quiero mostrar la evolución de otro paciente un skater de 19 años de edad al momento del estudio con antecedentes de enfermedad de Oswood-Slatter donde podemos ver que tiene a nivel de esto sería la rótula polo inferior podemos ver la entesitis de la inserción proximal del tendón rotuliano podemos ver un desgarro parcial en la inserción proximal este área anecoica estas serían las fibras normales y acá tenemos las fibras que están comprometidas y las osificaciones intratendón en la entesis distal del tendón rotuliano en la inserción en la tuberosidad anterior de la tibia entonces acá podemos ver las tres patologías en una en un ya adolescente joven skater de toda la vida que ha ido desarrollando todas las lesiones que les hemos ido mostrando me gustaría aprovechar para hacerles algunas recomendaciones es muy importante lo que hablamos hoy más temprano de la valoración por planos y de siempre llegar a el plano más profundo incluso el ocio acá podemos ver un aumento de partes blandas con un hematoma parcialmente organizado a este nivel y podemos ver una tibia irregular y con un defecto de continuidad óseo que se correspondió con una fractura de tibia por trauma directo este es otro caso de un paciente que venía por dolor en el gemelo externo de dos semanas de evolución que se le hizo la ecografía muscular para ver si tenía desgarro de gemelo externo acá se ve el plano muscular del gemelo se ve normal y acá pueden ver marcado con la flecha amarilla un callo óseo que se ha desarrollado post fractura de perones el corte longitudinal con el callo óseo y el corte transversal donde lo podemos ver ya desarrollado post fractura en pediatría es importante estar atento a condiciones patológicas que puedan simular o ser enmascaradas por lesiones deportivas tenemos que estar atentos al cuadro clínico evaluar los tiempos de evolución y resolución a ver si son los esperados debemos tener si hace falta extender el territorio de estudio y ante cualquier duda reevaluar o complementar con otro tipo de evaluación no quisiera dejar de mostrarles algunos ejemplos como para que todos tengamos en cuenta que hay que estar alerta ya que a pesar de que haya sido el hallazgo por un evento traumático puede ser o puede estar enmascarando otras lesiones o parecer o simular otras lesiones acá tenemos el caso de un paciente de 14 años que ingresa por tumefacción e impotencia funcional podemos ver aquí el músculo aumentado claramente de volumen con una colección intramuscular que si bien podría haber sido un desgarro agudo tenía un laboratorio de infección por lo que se correspondió con un absceso muscular y este es otro caso de un paciente también de 14 años que ingresó con una tumefacción dolorosa de rodilla con actitud de inflexión y donde en la ecografía pudimos ver un marcado aumento de la vascularización con heterogeneidad de la ecostructura muscular con áreas líquidas y mirando al plano óseo se veían como estas imágenes ecogénicas o espículas que se correspondieron con esta tomografía que era de un osteosarcoma por eso es muy importante en pediatría estar atento a que uno puede encontrar otras cosas me parece importante resaltar por un lado que debemos estar atentos a condiciones patológicas que pueden simular lesiones deportivas como ser el caso de los dos últimos niños de 14 años que vimos que pueden ser causas infecciosas o tumorales simulando o ingresando como una lesión deportiva y por otro lado me gustaría que se llevaran esta imagen de estar alerta a áreas de debilidad del esqueleto buscando lugares estratégicos de lesión para sumar habilidad a la hora de interpretar las imágenes pediátricas recordemos la cresta ilíaca la espina ilíaca antero superior la espina ilíaca antero inferior trocánter mayor trocánter menor ischion y pubis muchas gracias sí no por